Vamos a salir de la cintura mi compa Kike El mundo de nosotros me tiene un sabor rico Se llama la loquera Se llama la loquera La loquera Ahí en su casita mover la cintura Cintura, cadera, vengan dos sobre cinto Cintura, cadera, a bailar con el público Me estoy ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!